Y los presidentes de los consejos de administración del Grupo Popular, Manuel Agrullón y del Banco Popular Dominicano, Marino de Espinal, ofrecieron su tradicional cóctel institucional por motivo de la Navidad a los miembros de estos órganos administrativos, sus principales ejecutivos y a sus cónyuges. En el marco de este cóctel se llevó a cabo un reconocimiento especial a los consejeros Praxedes Castillo y Ocian Abreu por su trayectoria de servicio dentro de la organización bancaria y porque al cumplir el límite de edad establecido estatutariamente cesarán sus funciones a partir de las asambleas de accionistas que tendrán lugar en marzo y abril del próximo año. La Torre Popular, sede del Banco Popular y su casa matriz, Grupo Popular, fue el escenario donde se realizó este tradicional cóctel, un espacio social con el que la organización financiera cierra las sesiones ordinarias de sus organismos máximos de dirección.